y había obtenido 15 medallas de oro en eventos preolímpicos. Había sido campeona nacional de 400 y 200 metros en natación. Una mañana, nunca olvidada por ella, Natalie montó su motocicleta al finalizar unos entrenamientos regulares en la piscina de Newlands en el 2001 y se dirigió a sus clases. Lamentablemente, a los pocos minutos, la atropelló un automóvil que salió inesperadamente de un estacionamiento. La llevaron al hospital inmediatamente, pero a pesar de todos los esfuerzos médicos por salvar su pierna izquierda, no hubo más remedio que amputársela. Natalie aceptó sus nuevas circunstancias, pero aquel aparente fracaso nunca la desalentó en perseguir su meta de toda su vida, participar en unos Juegos Olímpicos. Ella siempre quiso clasificar, ese era su sueño. Por eso reforzó su motivación, adoptando la filosofía de no darse por vencida. Luego de su accidente, Natalie cambió su estrategia para conseguir su sueño. Decidió reiniciar sus entrenamientos para los 1.500 metros y para los 10 kilómetros en aguas abiertas, prueba que por primera vez se disputaría en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. A sólo cuatro meses del accidente, ya estaba nadando nuevamente y dijo que si no había regresado antes fue porque debió esperar hasta que cierto injerto de piel artificial quedara finalmente adherido a su cuerpo. Natalie cambió su estrategia. Cambió velocidad por resistencia para lograr su sueño y al 3 de mayo del 2008 a sus 24 años de edad quedó en cuarto lugar en la prueba de 10 kilómetros del Campeonato Mundial de Aguas Abiertas en Sevilla, España lo que le permitió clasificar para los Juegos Olímpicos de Beijing. Ese día que obtuvo el pase para unos Juegos Olímpicos ella dijo siempre soñé con ir a unos Juegos Olímpicos y no me iba a cambiar mi objetivo por un mero accidente. Fue el primer nadador en la historia con una sola pierna que cualificó para unos Juegos Olímpicos y donde se colocó el número 16 de 24 nadadores participantes en nado a distancia de 10 kilómetros. ¡Qué coraje! ¡Qué motivación! Natalie nunca dejó de sentirse completo. Le amputaron la pierna pero no le amputaron su mentalidad ganadora. Agarró el fracaso por las olas le dio varias vuestras al aire y lo lanzó al fondo del abismo en la especie. No tenía nada de lo cual avergonzarse sino todo el contrario. Este es un vivo ejemplo para los que por cualquier cosa se rinden. Este es un ejemplo de los que no aceptan sentirse disminuidos en ningún sentido por ninguna razón. Todo lo que Natalie tuvo que hacer fue cambiar el método cambiar el procedimiento. Ya no era tan veloz pero ahora era más resistente. Cambió velocidad por resistencia y alcanzó su objetivo. Los invito a reflexionar sobre este extraordinario ejemplo de superación. A no rendirse. A no darse por vencidos. A no acobardarnos. A que por cualquier tropiezo tiremos la toalla. Los invito a seguir la lucha. A dar la gran batalla sin desfallecer hasta alcanzar el éxito. Al finalizar este informe deseo agradecerles a la Junta de Directores a todos los comités y muy especialmente a nuestro presidente Heriberto Torres.